Ya esta el toro de Se ve espectacular el toro de El toro de Pichachuri con su cóndor En la plaza también están pintando Bien bonito Para la fiesta del agua Se ve hermosa Se ve hermosa Hasta sus garras de los cóndores Del cóndor Su pico Este hermoso Este hermosísimo el torito De flores Listo para la fiesta del agua Un parquecito de Pichachuri Un parquecito de Pichachuri con su cóndor